Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos platicando sobre la beatificación de su santidad el Papa Juan Pablo II con Monseñor Jorge de los Santos. Hablábamos, Monseñor, sobre el proceso. Usted ha mencionado muchas veces el proceso. ¿Nos puede platicar en qué consiste este proceso de la canonización? ¿Qué consiste este proceso de la canonización? ¿Qué es eso? Quiere decir que de alguna forma ya las oraciones se pueden hacer en la iglesia, se pueden hacer en comunidad, se puede, de alguna forma, la iglesia oficial avala el mismo culto, ya lo establece en un día especial, por ejemplo, para la celebración de la misa. Eso es lo que... ¿Se puede hacer una novena a todo Juan Pablo II? Sí, todas las devociones, las devociones que, de nuevo, son devociones y que el último, el destinatario último de nuestras devociones es Dios, por intercesión de... ¿Qué hace falta para pasar cada uno de estos pasos? Primero, voy a tratar de leer, para entender qué es la canonización, y no extenderme en tantas palabras, algo que escribí en el pueblo católico hace unos meses. Entonces, por canonización se entiende el acto pontificio de que el Santo Padre declara que un fiel ha alcanzado la santidad. Entonces, canonizar es, al final de cuentas, en mira de declarar que una persona es santo. La canonización, por la canonización se autoriza al pueblo cristiano la veneración del nuevo santo de acuerdo a las normas litúrgicas de la iglesia. Hay ciertas normas que nos impiden salir de la... o que nos impiden entrar en una exageración o en una desviación. Y entonces, ahora sí, hablando un poco del proceso, el primer paso es siervo de Dios. Entonces, quien inicia el proceso siempre es el obispo, el obispo del lugar de la persona. En este caso, el Papa Juan Pablo II era obispo de Roma. Al fallecer, hay otro nuevo obispo. Que es el Papa. Que es el Papa, que es el mismo Papa. Ahora, el Papa, cuando tiene muchas funciones, tiene un vicario. Entonces, el obispo de Roma, porque el Papa pertenecía a Roma, es el Papa Juan Pablo II, es el que introduce la causa, se llama la causa, introduce el... digamos los documentos. La causa de beatificación. La solicitud. La solicitud, exacto. Entonces, y enumera el porqué, sobre todo el porqué, pues las virtudes. Entonces, testimonios. Y cuando es aceptada, cuando es aceptada esa causa, a ser estudiada, a ser estudiada, entonces ya es siervo de Dios. En ese momento no hay peticiones por su intercesión, no hay culto público, nada. No, se empieza a hacer una oración, pero una oración para que la persona llegue a ser canonizado. O sea, empieza a hacer, pedimos Señor, Dios nuestro, la gracia de que Juan Pablo II pueda llegar a la canonización. O sea, claro que lo dije así de forma muy escueta. Pero no hay una oración propiamente pidiendo algo así como ya como santo, sino es por su canonización. Segundo paso, el venerable. Es cuando, de alguna forma, se han comprobado las virtudes de las que se hablan en la postulación de la causa. O sea, se establece ya una comisión y de alguna forma dice, sí, es verdad todo lo que nos dijeron al presentar la causa. Y entonces, al comprobar que es verdad, entonces ya viene a ser venerable. ¿Cómo se comprueba que es verdad? Están las, o sea, primero que nada, sobre todo aquí intervienen mucho los testimonios. Aquí pongo algo personal. Yo podría ser un testimonio. Yo estuve en contacto con él. O sea, el verlo, incluso intercambiar unas palabras con él, era algo que, o sea, que te transmitía paz. Era una persona muy especial. ¿Se puede saber qué palabras intercambió con él? Al principio, al principio, cuando supo que era mexicano, intentó hablar en español. Y yo estaba todo así como, imagínate la impresión de hablar con el Papa. Estaba, estábamos en Italia. Entonces, a mí se me ocurrió hablarle en italiano porque no, 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 como no di el clic. O sea, me intentó hablar en español porque hablaba español, no muy bien, pero hablaba en español. Le, 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 este, le respondí en italiano y tal vez él pensó que, que su español no era bueno y me empezó a hablar en italiano. Bueno, pero así fue el, el, el saludo, el, el saludo de siempre. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cómo está tu familia? Bien. O sea, pero, todavía siento como esa conciencia de que, ay, creo que lo hice sentir mal. Pero no le reclamó. No, claro. Que tuve esa entidad. Y me acuerdo que, lo, lo saludé, la verdad es que lo saludé, este, creo que hasta le, 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 como que le apreté demasiado la mano. O sea, uno, uno, o sea, está. Usted es culpable que le diera el Parkinson, entonces. No, pero, este, ¿cómo te puedo decir? Es, es como estar en un momento especial. Es, es ese tipo de personas que, que te transportan y que te, te comunican algo. Entonces, digo, no di el click de lo que me estaba hablando. Este, generalmente cuando uno saluda, pues uno saluda cortamente, pero creo que uno lo quería soltar. Entonces, fue algo así. Entonces, en el, en el proceso, monseñor, ¿se declara siervo de Dios cuando se introduce la causa o la solicitud de que se le canonice, que se le haga? Cuando está aceptada la causa. Una vez que se le acepta esa causa, donde dicen, pues parece que hay méritos, ¿no? Se declara siervo de Dios. Una vez que esos méritos se comprueban, a través de testimonios, a través de, me imagino, estudio de sus cartas, de sus escritos, de, de todo lo que hayan hecho en su vida, ¿no? Sí, sí, la ortodoxia de su, de su doctrina. Sí, amigos, testimonio de, de amigos, director espiritual, personas que estuvieron en contacto con él. Entonces, ¿qué pasa eso? Se declara venerable. Venerable, sí. Y el siguiente paso es hacerse beato. ¿Cómo se salta de venerable a Beato? Tenemos 30 segundos. Casi me animo a decir que mejor lo dejemos para el otro segmento. Y dejar solamente en claro ahorita que todavía, en el proceso de canonización de Juan Pablo II, falta el paso para hacerse santo o canonizado para poderle llamar San Juan Pablo II. Ahorita le llamamos Beato Juan Pablo II. Ya volvemos, no le cambien, esto es Fe Católica Viva.